hola qué tal queridos amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo les saluda cripto en esta ocasión me complace traerles una gran oportunidad para que puedan obtener algo de cripto monedas mediante un leer y el que está realizando vainas solamente por tiempo limitado así que los invito a quedarse observar este vídeo y antes de continuar me gustaría que me brindes un like y te suscribas al canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que vienen a continuación también te invito a que te unas al canal de telegram ya que ahí estaré dejando la respuesta de estos cuestionarios y también te invito a seguirme en redes sociales ya sabes ahora si continuemos bien como les anuncié al inicio del vídeo vainas está realizando un aprende y gana es decir un leer para no para aquellas personas que participen de este evento y así puedan obtener algo de cripto monedas totalmente gratis bien el periodo de actividad de este evento este es el 21 de septiembre al 28 de septiembre no es muy importante anunciarles que solamente estas recompensas las pueden obtener aquellos usuarios que entren primero ya que son limitadas es decir es una vez que se complete la cantidad de recompensa establecida ya se acaba y de igual manera ya no podrán participar las personas que entren tarde por eso es que deben entrar desde un principio una vez que inicie el evento bien está en qué se basa este evento pues simplemente tendremos que responder unos cuestionarios en la página de la vainas academy y este evento también estará disponible para todos usuarios que tengan una cuenta de vainas y ya se encuentren verificadas por ks bien las que comunidades que podremos obtener aquí son knc burger y o m o mantra también llamada o tokens de otros proyectos es decir para aquellos usuarios que no han participado nuestro proyecto también pueden obtener tokens de aquellos proyectos bien como nos dice es depende del curso o cuestionario que completemos pero en esta ocasión simplemente se distribuye estas tres cripto monedas en este evento bien hay que tener en cuenta como nos indica aquí que los usuarios no podrán participar en esta actividad una vez que se distribuyen todas las recompensas tal como les mencioné y que las recompensas knc y mantra sólo están disponibles para usuarios que nunca se hayan suscrito a los productos del staking bloqueado antes del 21 de septiembre para participar ahora sí solamente le demostrar aquí en donde dice comience a ganar aprendiendo bien aquí nos va a llevar a la página de la vainas academy en donde aquí tendremos que iniciar sesión con nuestra cuenta de vainas y nos aparecerá un botón para iniciar sesión en mi caso yo ya lo he realizado bien una vez que inicien sesión pues simplemente vienen aquí se desplazan y buscan el proyecto burger cities lo que hay que hacer aquí es darle clic donde dice empezar curso nos va a llevar aquí y aquí nos dará información acerca de que es burger city bueno y aquí lo que tendremos que hacer será observar estos vídeos de aquí para aprender acerca del proyecto y responder los funcionarios sin embargo yo la respuesta de estos cuestionarios se las estaré dejando en el canal de telegram simplemente para que ya no observen los vídeos y vayan y respondan los cuestionarios mucho más rápido para que puedan ser las primeras personas que participen de este aprendí gana y puedan obtener sus recompensas antes de que se acaben bueno lo que hay que hacer es darle aquí en la flecha de siguiente aquí darle en la flecha de siguiente y pues ya los dirigirá al cuestionario en donde les harán una serie de preguntas y las deberán responder de acuerdo a la respuesta que les dejaré en el canal de tele y ya una vez que respondan los cuestionarios pues les aparecerá así cuestionario completado y como nos indica aquí que después de 48 horas debemos revisar el centro de recompensas en nuestra cuenta de vainas en donde ahí debemos reclamar estos vouchers y de esa manera ya nos aparecerán las cripto monedas en nuestra cuenta bien también podremos participar de los otros proyectos de los otros proyectos como lo mencioné que vainas está realizando le damos clic en la segunda página y pues aquí nos aparecerán kyber network knc y como me dice aquí no cumples con los requisitos para participar en esta promoción porque no cumple con los requisitos porque como lo mencioné en el anuncio para poder participar de este cuestionario no te no tendría que haber realizado este bloqueado antes de la fecha que me indicaba en mi caso si he realizado este bloqueado antes de esa fecha por tal motivo no me deja empezar el curso pero si eres un usuario nuevo y no o no has realizado este bloqueado si puedes realizar este cuestionario y ganar es esta cripto moneda que al precio actual me parece que se encuentra en un dólar 19 es decir podrán ganar un dólar 19 solamente respondiendo este este cuestionario y también del cuestionario de acá abajo el demanda bueno en mi caso me dice que yo conseguí 20 mantras ya que anteriormente ya participé en un leer y el que también traje un vídeo en el canal por tal motivo ya me aparece aquí que yo ya he obtenido la recompensa es importante que si cumples con los requisitos para participar respondas este cuestionario de manda y así obtener 22 mantras que me parece que a precio actual estarás obteniendo unos 92 centavos de dólar bien amigos esa es la información que les quería traer en esta oportunidad espero les haya gustado este vídeo ya saben participen apresúrese y no se pierdan esta oportunidad de poder obtener algo de ingresos mediante cripto monedas espero les haya gustado este vídeo ya saben si les gustó me pueden dejar un like y suscribirse al canal de esa manera me apoyan y me motivan a seguirle trayendo mucho más contenido hasta la próxima y y